Estamos en Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, en la localidad de Lucio V. López, provincia de Santa Fe, Argentina, domingo 16 de septiembre de 2012. Un día especial. La gente de esta región es privilegiada. Estoy rodeado aquí de cineastas que han elegido este parque para estrenar mundialmente un documental especial sobre la primera arenga pública de Silo. Iván Novotny, ¿cómo es que estás participando en este documental? Bueno, armamos un equipo de producción para reconstruir el hecho histórico que significó la primera arenga pública de Silo, el 4 de mayo de 1969, y nos parecía importante recuperar ese momento a partir de los protagonistas que participaron ese 4 de mayo, hacer una investigación periodística sobre cómo cubrió la prensa ese hecho, sobre también tenemos imágenes de archivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, que también percibió a muchos siloistas en el momento de la dictadura de la donganía. Entonces, armamos un equipo de producción entre comunicadores, realizadores audiovisuales, y bueno, salió esta obra que hoy estamos presentando acá en el Parque de Carcarañá. ¿Con quién estoy hablando ahora? Patricia Lacoya. ¿Cómo es tu participación en el documental que veo que se llama El día del fin del sufrimiento? Bueno, mi participación tuvo que ver con la edición, el montaje, también, bueno, lo que pasa es que trabajamos los cuatro, muy sintonizados, fue un equipo donde cada uno supo que era lo que tenía que hacer, y nos fuimos complementando, y fuimos viendo qué necesidades había, y de repente nos encontrábamos con que, bueno, y ahora nos falta el testimonio, no sé, por ejemplo, Daniel Zimmerman, lo filmamos dos veces, en Punta de Vacas y en La Casa, porque nos faltaban cosas, entonces fuimos de nuevo a hacerle la entrevista en Buenos Aires, entonces nos íbamos complementando y íbamos viendo qué necesidades teníamos, y así fuimos trabajando, pero claro, la parte del montaje la hice yo. ¿Tu nombre? Soledad Nacif. Soledad Nacif. La misma. ¿Y qué te tocó hacer? Bueno, específicamente creo que el aporte fue sumarme a este equipo y apostar a que desde lo mejor de nosotros podíamos reconstruir esa jornada en la que el negro lanzó su mensaje, que consideramos es lo más importante para todo lo que vino después, la piedra fundamental, por eso decimos que fue un hito, y nuestra idea fue poder expresar que ese mensaje sigue vivo, y que hasta el día de hoy nos acompaña, y hay parques como este en todo el mundo, y la obra del negro tiene que ver con una experiencia, y a raíz de eso fue la idea de contactar a las personas que estuvieron ese día, y que nos cuenten su experiencia, que nos transmitan su vivencia, su registro, y bueno, compartir eso con todos los que lo vean. Ven cómo va, yo empecé charlando para romper el hielo de qué hizo cada uno, pero quieren contar por qué lo hicieron, que es lo más importante para ellos, ¿no? ¿Con quién me falta hablar? ¿Tu nombre? Nicolás Blanco. Nicolás Blanco, mirando la cámara, por favor. Contame cuál fue tu participación en el documental. Bueno, un poco como contaban ellos, digamos, fue un poco compartido, Patri estaba más en el tema de, ella entiende más de los cuatro de montaje, eso, pero todos estuvimos en la realización, la investigación, eso aportando desde cada punto de vista. Lo que yo rescato de este documental es, si bien es informativo y toda la información es fidedigna, se puede confirmar, se puede contrastar con documentos que prueban este hito histórico, nosotros elegimos una forma estética que tiene que ver con una expresión poética, con algo que pasa, con las experiencias de los que estuvieron, y el mensaje que transmitió Silo y que sigue vigente. ¿Cuál es tu experiencia con el mensaje de Silo? Bueno, yo me dedico a irradiar el mensaje de Silo, que desde mi temprana juventud he participado en expresiones culturales, políticas, sociales, inspiradas en el pensamiento de Silo, y bueno, todos nosotros somos siloístas, y es, digamos, quisimos como también dar nuestro testimonio de eso que nos pasó con su mensaje. Bueno, personalmente, todos teníamos esa idea por separado, y fue lo que nos hizo unirnos en este proyecto. Claro. Yo sé que es difícil hablar de experiencia, pero ¿se puede resumir en una o dos palabras qué te pasó? Es difícil resumirlo, pero tratar de superar el sufrimiento, ver un futuro abierto, y saber que estamos evolucionando y que trabajamos por eso, y sobre todo, más allá de la instancia, de ese proceso en que cada uno se encuentre, y el trabajo interno que haga, tratar de acercárselo a los demás para que puedan también acceder a este mensaje maravilloso que nos dejó el negro. Bueno, a ver, voy a hacer el intento de resumirlo. El mensaje de Silo, la obra de Silo, es un estilo de vida, y yo lo tomé como estilo de vida, y ese, mi estilo de vida, está centrado en la doctrina siloísta. Me vuelvo a cruzar para hacerle la misma pregunta a un amigo, a Iván Nogondi, que, ¿cuál es tu experiencia ahora con este documental que le muestra al mundo la primera arenga pública de Silo? ¿Tu experiencia? Bueno, mi experiencia tiene que ver con compartir y radiar hacia los demás algo que ha sido muy grande, muy bueno para mí, y que me ha dado sentido. Entonces, este documental es una herramienta, un elemento de radiación hacia el mundo. ¿Qué esperan que pase con este documental? ¿Cuál es la expectativa? Que mucha gente lo pueda ver y que llegue a la mayor cantidad de personas, de sectores, que pueda proyectarse en cines, en festivales, y donde la gente que aún no conoce el siloísmo pueda acceder a conocerlo a partir de este documental. Eso es lo que, por lo menos, personalmente espero. Bueno, ya que estamos acá en Santa Fe, también queríamos contar que el documental es un documental independiente, lo produjimos con ayuda de algunos amigos, así que para todos los que estén mirando, si tienen un centro cultural, un canal, o lo que sea, y lo quieren proyectar, se pueden conectar con el parque Carcaraña y pueden tener una copia para pasarlo donde quieran. Muy bien. También podemos incluir en este video algún subtítulo indicando cómo conectarse con ustedes. Sí, tenemos un blog hasta acá. Ahí pueden escribirnos y podemos mandarles una copia para que la proyecten en donde más les guste. De momento lo que queremos es que se proyecten salas, en centros culturales, en parques, en salitas. Ajá. Muchísimas gracias por esta nota que han compartido con nosotros. Gracias a ustedes. Amigos, mi nombre es Gabriel Gómez Fiori, ustedes saben, como director de NuevaRegión.com, hacemos notas tratando de cubrir todo lo que pasa con el parque Carcaraña, este parque de estudio y reflexión tan maravilloso. Y justamente hoy estamos aquí, en este día especial, donde se estrena mundialmente el documental que se llamó El Día del Fin del Sufrimiento. La primera vez que Silo habló en público. Un saludo especial desde Parques de Estudio y Reflexión Carcaraña, en Lucio B. López, provincia de Santa Fe, Argentina. Gracias. Llévala a paz en ti y llévala a los demás. Recuerda que es necesario seguir adelante en la historia y que es necesario aprender a reír y que es necesario aprender a amar. Gracias.